Ahora me paso muy borracho en las cantinas Por un ingrata que no me supo querer Yo la adoraba y con otro me traicionaba A mi cariño no lo supo comprender Vengan amigos les invitaré unas copas Que solo el vino de su amor me ha de apartar Porque en mi juicio creo que no puedo olvidarla Solo borracho su amor no me ha de importar Al que es humilde lo traicionan las mujeres Si uno las quiere se hacen de mal corazón En este mundo no hay mujer que sea sincera A mis amigos se los digo en mi canción Adiós mujeres no quiero más ofenderla Perdonen todas si les digo la razón Solo recuerden las palabras de un borracho Que por quererla se tiró a la perición 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 Que por quererla se tiró a la perición